El transporte genera contaminantes atmosféricos que pueden tener efectos muy negativos para la salud y para el medio ambiente, tanto a nivel local, en las zonas donde vivimos, como a nivel global. Los principales contaminantes generados por el transporte son el monóxido y dióxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno, partículas en suspensión, así como compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos producen efectos negativos como el smog fotoquímico y la lluvia ácida dentro de los impactos locales y el calentamiento global como impacto global más relevante. El smog fotoquímico se produce por reacción entre los NOx, COPs y la radiación solar. Como resultado, se genera una mezcla de compuestos oxidantes que tiñe el aire de color marrón rojizo. Otro de los efectos generados a nivel local es la lluvia ácida, que se forma al reaccionar compuestos de nitrógeno y azufre procedentes del transporte con el agua en la atmósfera al producirse las precipitaciones. Dichas precipitaciones, que son de carácter ácido, tienen efectos negativos sobre los bosques, aguas y bienes materiales. Además de efectos locales, los contaminantes generados por el transporte contribuyen de forma notable al cambio climático, que es un efecto a escala global. Así, los gases emitidos en el transporte, principalmente el dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, ascienden hasta la atmósfera, creando una barrera que altera el efecto invernadero natural, aumentando la temperatura de la corteza terrestre. El transporte representa un 20% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. En conclusión, en este vídeo hemos visto cuáles son los principales contaminantes generados por el transporte y los efectos negativos que suponen tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Por ello, se hace obligatorio establecer medidas y alternativas que permitan reducir el impacto ambiental del transporte.